Hoy en Adopta un Amigo de Sonson TV nos acompaña una cachorra de seis meses de edad, la cual se encuentra en el albergue municipal y anda en busca de una familia que la acoja. Esta cachorra que busca ahogar está esterilizada y lista para que entre a ser parte de una familia del municipio. Se caracteriza por ser activa, juguetona y cariñosa, pero sobre todo le encanta que la consienta. Recuerden que para adoptar esta cachorra los requisitos son básicos, copia de la cédula de ciudadanía y conseguir un microchip en las tiendas de mascotas del municipio. Además, les queremos contar que esta semana apareció perdida esta perrita por el sector El Lago. Al parecer está extraviada, ya que está en buenas condiciones de salud y físicas. Fue rescatada el pasado 19 de mayo. Ella se encuentra en el albergue municipal. Si los dueños la reconocen, se pueden comunicar al WhatsApp 311-254-3198. De no aparecer la familia de esta perrita, entrará en proceso de adopción. Adopta un amigo de Sonson TV.